Me alegro de que hayas venido. ¿Qué quieres? Entiendo que estés así. Te he dicho demasiadas cosas feas. Creo. No he sabido quererte a Lidia. Solo quería... decirte que lo siento. No me vas a decir nada. ¿Qué esperas oír? Que me alegro de que te hayas dado cuenta. Que te perdono. Desde que te conocí lo único que he hecho ha sido sufrir. Tú me has convertido en una persona infeliz. Pero ahora todo eso va a cambiar. Porque voy a rehacer mi vida. Y lo voy a hacer lejos de ti. Alicio me estoy muriendo. He visto ahí los ojos. De ese médico que es... Solo cuestión de horas. De días. No quiero morirme como un perro. No quiero morirme solo. ¿Y qué vas a hacer para evitarlo? ¿Qué vas a hacer para evitarlo? No. Hoy... Hoy... Voy a concederte la... Noridad de nuestro matrimonio. y también voy a devolverle el hotel a su legítima dueña a tu madre a cambio eso lo te pido que estés a mi lado hasta que me haya ido Diego me voy mañana sé que no estoy en condiciones de pedirte nada pero no me dejes morir que no estoy en condiciones de pedirte nada